hola amigos bienvenidos a miami south painting soy jose les voy a enseñar un tip ahora estamos pintando este techo les vamos a enseñar la mejor forma de pintar un techo de tejas de esta teja ondulada estamos usando con una máquina de spray les voy a enseñar la forma como lo hacemos espero que les guste mi vídeo gracias como ustedes pueden ver tenemos la máquina de spray y 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 la mejor forma de pintar su techo es usando una máquina de spray ok porque lo hacen rápido y y ya profesionalmente queda mejor ok cualquier cosa llamen al 786 975 7597 jose de miami south painting gracias y y y y y z y Gracias por ver el video.